¡Holi! Yo soy Roshana, para el que no me conoce... Good morning, everyone. En el video de hoy, no sé si estoy muy emocionada o realmente avergonzada, porque hice la cosa más estúpida que se les puede ocurrir. O sea, yo creo que a nadie se le va a ocurrir esta estupidez que yo hice. Es que es una vergüenza que me enerva la sangre. O sea, es una tontería, literalmente, que arruinó mi piel o casi arruina mi piel. Pero, de verdad, yo les voy a ser sincera. Yo no quería grabar este video. Yo quería llevarme a la tumba ese secreto. Yo no quería contarle a nadie. Yo quería esconderlo debajo de las piedras y que nunca nadie supiera. Pero mi responsabilidad con ustedes es ponerme de ejemplo para este tipo de estupideces. Y, de alguna u otra forma, es que yo sé que en el mundo no existe una persona que vaya a hacer lo que yo hice. Yo lo sé. Pero, de todos modos, yo quiero que quede en evidencia. Lo quiero ver también como un recordatorio. Y leer sus comentarios regañándome, riéndose para agarrar conciencia y no volverlo a hacer. Aunque creo que después de la experiencia que viví, no lo voy a volver a hacer. Este video es un story time, get ready with me. Porque ahorita me voy a hacer mi rutina. Me voy a hacer mi make-up, no make-up de todos los días. Y entonces dije de que, ay, voy a echar mi tote rapidito con mis M&M Girls. Les voy a contar qué fue lo que me pasó en diciembre. Cuál fue la estupidez que cometí mientras me maquillo. Así que no es necesariamente los productos que me voy a poner, les voy a decir. Ni se los voy a mostrar, ni me voy a enfocar en la rutina. Simplemente es como un arréglate conmigo versión mitotito. Como dice Navile, amo esa palabra de Navile. En Venezuela sería brollito. Pero bueno, vamos a comenzar. Resulta, resalta y acontece que yo tengo una tradición desde hace muchísimos años el 21 de diciembre que se llama la tradición del espíritu de la Navidad. Es algo súper bonito. En Venezuela se hace mucho, pero a mí me lo inculcó de lleno mi hermana. ¿Por qué digo mi hermana? Porque ella cumple el 21 de diciembre. Y es un ritual donde, la verdad, yo tengo años haciendo. Donde tú le pides al universo, agradeces. No sé, es una celebración bien bonita. Los que me siguen en mi cuenta principal de Instagram saben que yo todos los años la hago y se los he comentado por allá. Pues nada, para empezar a resumir el cuento, porque este cuento no es largo, pero yo le quiero dar vueltas para no llegar a la parte que me da vergüenza. El ritual consiste básicamente en abrir tus ventanas, limpiar tu hogar, hacer una limpieza de tu closet, de cosas que no necesites. Es como las tradiciones de Año Nuevo, pero el día 21. Haces una cartita con deseos, con intenciones, le agradeces pues a Dios y al universo las cosas maravillosas que te permitió vivir durante ese año, etc, etc. Prendes inciensos de mandarina, esencia de mandarina, saben como todo de mandarina, cítrico así para que limpie el ambiente. Y bueno, yo la verdad este año fue distinta mi celebración porque siempre lo hago como, no como en grande, pero lo más bonito posible. Y este año fue como distinta, ya lo sabemos. Bueno, este año no, el año pasado. El punto es que voy al mercado muy temprano en la mañana a comprar unas velitas que me faltaban al mercado de Medellín. Llego rapidito, compro eso y comprando las mandarinas, la chica de las velas me dice ¡Ay! Tenemos también como unas hojas de mandarina que tú te limpias y es igual para el espíritu de la Navidad. O sea, eran hojas secas, o sea, deshidratadas de mandarina, ¿no? Y yo digo ¡Ay! ¡Qué fabulosa idea! O sea, quiero volver a ese momento y cachetearme. Bueno, yo agarro las hojas de mandarina, me parece muy chévere, cambur todo. Y llego a mi casa, hago la limpieza, abro las ventanas, hago absolutamente todo. Y entre las cosas que hago digo, ah, voy a poner a hervir las hojitas de mandarina. Y porque ella me dijo te duchas con el agüita y así. Yo de que, ah, bueno, voy a abrir la cosita de mandarina y me voy a duchar. La pongo a hervir la cosa y tal, dejo que se enfríe un poquito. De hecho, la mezclo con agua, porque yo le puse agua y le pongo un poquito, un poquitito más de agua. No quería la niña ponerle más agua, la quería pura. Y le pongo un poquitito más de agua. Cuando yo le pongo un poquitito más de agua, yo sentía que el olor no era como un olor de mandarina, así de una cosita rica. No, yo sentía que olía como raro y que el agua se olía como marrón. Pero yo dije, es el agua de las hojas de mandarina, o sea, que puede salir mal. Bueno, me meto a duchar. Yo soy una persona que tengo la piel súper sensible. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque siempre les he dicho que a medida que he crecido, la piel se me ha puesto mucho más sensible. Pero hay facts que demuestran que, obviamente, a medida que crecemos, nuestra piel se pone no solamente más sensible, sino que pasan también como un proceso. Por ejemplo, el proceso de regeneración celular en una piel joven es de 28 días. Más allá de los 30, el proceso es como mucho más lento. A los 30 años la piel es menos capaz de defenderse a las agresiones externas, por eso se vuelve mucho más sensible, mucho más delicada. Se vuelve más frágil, se vuelve más sensible. Uno tiene que ser más consciente. Uno ya pasó los 20, uno ya prendió, uno ya llevó golpe, uno ya se echó cualquier cosa que le recomendaron en la cara. Uno tenía la fortaleza, su piel tenía la fortaleza. Pero a los 30, después de los 30, sí tienes que tener un poco más consciente. Siempre les digo que no solamente el proceso de regeneración celular se ralentiza, sino que también disminuye la producción de colágeno, de elastina, pierde firmeza la piel, obviamente se vuelve una piel como mucho más fina, se vuelve un poco más sensible. Entonces, bueno, yo tenía eso presente, yo lo sé, porque yo se los digo a ustedes, una y otra y otra vez. Pero no, a mí no me importó. Yo me eché esa agua. O sea, yo me la eché en el cuerpo, ¿verdad? Y yo agarro y digo de, ay, qué tanto, me la voy a echar. Tengo aquí las cremitas, pero esta es una mascarilla y no es mi crema. Desde la raíz, desde la cabeza, pues, de la cabeza me la voy a echar toda, ¿no? Bueno, yo en ese momento sentí como raro, como que la piel me hizo raro. Bueno, me salí del baño porque te tenías que dejar el agua. Ya ven por dónde viene toda esta historia. Salgo de la ducha, a los, no sé, 20 minutos empiezo a sentir como en esta zona de aquí, empiezo a sentir como un cosquilleo y como un poquito de textura. Y yo digo de que, qué raro que tengo esa textura. Es normal tener textura en la superficie. No digo que mi piel o mi rostro o mi carita es de plástico y no tiene textura. Yo sufro de mucha textura y se los he comentado anteriormente. Pero esa textura era nueva, no era algo que yo había sentido. Yo estoy muy al pendiente de mi piel. O sea, a mí me gusta ver sus cambios. No para de que atacarlo y que se vea siempre perfecta. No, sino para ver como si se avaneció inflamada, si está rojita, si tiene textura, los poritos como están, etc, etc. A mí me gusta analizar muchísimo la piel. Y también recuerden que yo pruebo muchos productos, rutinas, entonces también analizo mucho la piel para ver si la rutina que estoy utilizando le está yendo bien, tal, tal, tal. Lo que les digo siempre que hagan con su pielecita. Bueno, pasan los 20 minutos, siento esa sensación, no le presto mayor atención porque la verdad no me importó tanto. Y a los 40 minutos es cuando yo me veo una inflamación, así la piel la empiezo a ver como parches rojos por toda la cara y digo, no, esto no está bien. Me metí a bañar y dijo, esa fue esa agua, yo me la voy a quitar. Pero yo decía, pero ¿por qué? Si esa agua lo que venía era despojarme de todo lo malo. Esa agua lo que iba a hacer era limpiarme, darle la bienvenida al espíritu de la Navidad. O sea, de que tan mal me porté este año que esa agua lo que está inflamándome la cara. La cara la tenía súper grave. Bueno, pues resumir el cuento. Me lavo la carita y automáticamente a medida que pasaba el tiempo y las horas, o sea, yo al principio salí del baño y ya la tenía muy mal. Me puse Vanekreen y Tolerant, ¿no? Tolerant con protección solar. Y bueno, nada, continuó el día sin darle como mayor importancia. O sea, la verdad sí le estaba dando importancia porque me sentía muy estúpida, me sentía muy tonta. ¿Sabes? Me sentía muy de que irresponsable eres, que tú hablas de la piel y que sabes que no puedes estar inventando poniéndote cualquier otra cosa, que sabes que tienes sensibilidad en la piel. Y pues, no sé, o sea, cometí un error tonto, ¿sí me entienden? O sea, sí me sentía muy... ¿Por qué no pudiste llevar a cabo lo que haces todos los años? Todos los años. Que es tu cartita, tus mandarinas, tu incienso, tu cosa, tu ventanita abierta, tu casita limpia. No. Tenías que agregarle algo que, ¿sabe Dios? ¿Cuánta suciedad, cuántas impurezas, cuántas bacterias tenían esas hojas? Y yo no me bastó con ponerme una cara más sensible que he tenido en toda mi vida que la que he tenido el último año, ¿saben? Entonces, bueno, pasó y a medida que pasaba el tiempo estaba empeorando muchísimo la situación. Muchísimo, muchísimo. Yo empecé a sentir, la verdad, mi cara súper inflamada, súper roja. Todo esto se me llenó de textura. Sentía la cara como quemada. Tenía como unas rayas. Les voy a dejar, les voy a estar dejando fotitos por aquí. Como unas rayas blancas que se veían como quemaduras. Era muy feo lo que tenía. Obviamente era 21 de diciembre. Más allá de la fecha, a mí me da una vergüenza decirle a mi hermatóloga lo que había hecho. Yo sé que mi hermatóloga no ve mi canal, entonces espero que jamás se entere de esta estupidez que he cometido. Porque qué vergüenza me daría, ¿saben? Entonces, yo dije de que no, yo no le voy a decir a nadie. Nada más llamaba a mi hermana. Me ponía casi que a llorar. Pero no era por la piel, por ver la piel. No era como por el sentimiento estético. Sino era porque primero no sabía hacer algo que se podía quitar o controlar. No sabía la gravedad del asunto. No sabía realmente lo que tenía mi piel. Y también me sentía muy tonta. O sea, sentía una vergüenza interna muy fuerte. Y bueno, me puse a pensar con lógica realmente qué era lo que estaba ocurriendo. Y automáticamente pensé, tengo una reacción alérgica. Y obviamente la piel reacciona con descamación, enrojecimiento, inflamación. De hecho, parecía como una dermatitis. Llegan a aparecer en algunas ocasiones como urticaria. Entonces, sí hay que tomar conciencia de lo que apliquemos en nuestra piel. No solamente en nuestros productos de skin care, sino en nuestro día a día. Que estoy segura que nadie en la vida, nadie le va a pasar lo que a mí me pasó. Porque es que esa estupidez nada más la comento yo. Obviamente lo que pasó en mi piel fue un desbalance de la microbiota. Que ya yo les he hablado anteriormente que son virus, bacterias y hongos que tenemos en nuestra piel. Y que obviamente deben estar en su mejor estado, establecidas de la mejor forma. Porque esto también influye directamente con nuestra barrera cutánea. Obviamente yo lo que me apliqué, un agua en una temperatura súper rara, contaminada, cítrica. O sea, un menjurie de todo lo que no dejo hacer y que nadie hace realmente. Porque no es como, no te desmaquilles, ¿sabes? No usé protector solar, no. Es como, me puse un agua de una soja sucia, medio calientuzca en la cara. O sea, eso nadie lo hace. Pero bueno, yo lo que hice fue un desbalance, obviamente, en la microbiota, en la barrera de la piel. Obviamente hubo inflamación, hubo escamación, hubo enrojecimiento. A mí la piel se me puso muy mal. Y yo lo que hice fue, automáticamente, dentro de mis cabales que todavía me quedaban y la poca conciencia que todavía había en mí, buscar la comodidad en la piel. Porque ya no era algo como que estético 100%, sino buscar mejorar la piel. Lo que hice fue, básicamente, reducir mi rutina a un limpiador sumamente gentil. Yo utilicé el Vannecreen. Luego, utilizaba el B5 de SkinCeuticals, que es uno de los mejores productos para mí para reforzar y mejorar una barrera de la piel dañada. El B5, de verdad, es mi producto favorito para la barrera de la piel. Ya ustedes lo saben, lo mencioné mucho el año pasado. Salió en mis favoritos, lo amo. Y, aparte de eso, utilizaba la cremita Sensibio Light de Bioderma. Ah, bueno, y un protector solar, que es el Disting. El Disting me encanta porque es un protector solar bastante gentil con la piel. Entonces, necesitaba lo más, lo más gentil. Y ese protector solar a mí particularmente me encanta. Me encanta su textura, me encanta el efecto que deja. O sea, es un compuesto de muchas cosas que me gustan. Esta rutina me ayudó a empezarle a dar calma. Pero antes de utilizar esa rutina, yo como sentía como la piel quemada, utilicé Cica Plus para que me ayudara a cicatrizar mejor la piel. Para que me ayudara a recuperarla demasiado bien y para portarle calma. Cica Plus de la Roche-Posay es, de verdad, fue mi salvavida. Esos días me ayudó bastante. No me maquillé. De hecho, el primer día como que dije, me voy a poner protector solar con color. Y tienen que ver cómo se veía la piel, la textura de la piel. Se veía súper, súper, súper mal. Y sí estaba muy nerviosa, la verdad. Pero bueno, utilicé esta rutina. Y generalmente, cuando sentimos como texturita en la piel y no determinamos y no analizamos bien qué fue lo que pasó, si es una reacción alérgica, si es una dermatitis, si algo está ocasionando porque las pieles sensibles son sumamente reactivas. Y si tú tienes sensibilidad en la piel y le aplicas cualquier producto que pueda desencadenar una reacción alérgica o algo así, generalmente te van a aparecer como estas bolitas o un poquito de textura en la superficie para indicarte que algo no está bien, en que tu organismo, tu rostro, tu piel te está rechazando algo de cierta forma. Y generalmente la gente que hace, ah, me voy a quitar textura, me voy a poner un montón de ácidos alicílicos, un ácido glicólico, en fin, beta-hidroxidácidos, alfa-hidroxidácidos o algún retinol o algún peeling o algún exfoliante o algún producto que te ayude de alguna forma a acelerar un proceso de regeneración celular, a quitar las células muertas, etc, etc. Yo la verdad fui muy consciente y dije de que no hay forma de que yo le aplique algo demasiado agresivo a mi piel cuando hay un descontrol y un desbalance y está sumamente alterado. Entonces lo que hice, ya va, déjenme enchilarme la pestaña porque no quiero que esto se convierta en la segunda parte de cuando Rejana se arrancó las pestañas. Así que mi mejor opción fue seguir al pie de la letra una rutina muy simple, nada de activos irritantes, nada de fragancia, nada de exfoliantes, nada de alfa-hidroxidáceos, beta-hidroxidáceos, nada, nada, nada. Yo le di a mi piel, o sea, durante dos semanas la cosa así de que al cabo de semana y media siento que ya la cosa empezaba a mejorar, o sea, la inflamación había bajado, la sensación había bajado, como esas rayitas blancas de quemadura también habían disminuido. Lo que sí noté es que empecé a hacer como costricas en ciertos lugares, muy chiquititititas, como si literalmente agarraras un bolígrafo y le dieras como un puntito y lo quemaras. Bueno, eso fue lo que me empezó a pasar. Empecé a utilizar Sicaplast allí para que no me quedara ninguna marquita ni nada por el estilo. Y esa rutina, la verdad, fue la que me ayudó a calmar. Es una rutina que no me la puso nadie, pues yo la inventé y dije de que qué le voy a dar a mi piel, pues reestructurar todo lo que dañé, reestructurar todo lo que alteré y darle calma. La verdad, eso me ayudó bastante, me ayudó muchísimo a encontrar como ese balance. Ahorita actualmente, que ya han pasado varias semanas, siento que ya está totalmente sanito. Sí, siento de repente como aquí, justo donde tengo el dedito. Es que no se puede ver, yo lo veo en el espejo y no se ve nada, pero yo con el dedito puedo sentir como microtexturita por allí. Que obviamente cuando se pueda y vaya al dermatólogo, no le voy a contar esta triste historia, solo le voy a decir de que siento algo aquí como... No, mentira, sí le tengo que contar, pero tengo que armarme de valor, porque qué vergüenza, o sea, qué vergüenza. Me da mucha vergüenza. Y eso es la triste historia de lo que me pasó. Ya terminé mi maquillaje, solo me falta un poco de lipstick. Pero bueno, eso sí fue básicamente lo que me pasó. La verdad, es una tontería. O sea, se les digo que es literalmente la historia más tonta del mundo. No creo que ni siquiera alguien se pueda sentir identificado con esto, porque no creo que alguien en el mundo exista que se ponga un agua sucia en la cara y sienta que es para traer cosas positivas a su vida, porque esa agua no me dio nada positivo, pero nada. Esa es la historia, ese es el story time. Quería hacer este video por lo que les comenté anteriormente, para dejar en evidencia mi estupidez y más allá de eso, para que cuide muy bien su piel. A veces solo nos enfocamos en los productos que aplicamos en nuestra piel, pero no nos enfocamos también en situaciones que pueden pasar, ¿saben? Como que a veces, no sé, por hacer una foto o por jugar, agarramos productos que son del cabello, no sé, glitter del cabello, y lo ponemos en nuestra cara y son sustancias que también pueden causar una reacción alérgica en la piel o causar una irritación en la piel. Como que en el día a día también hay que cuidar ese tipo de cosas y lo que llevamos a nuestro rostro. Cuidar nuestra alimentación y estar al pendiente de mantener balanceado nuestro rostro. Creo que es lo más, pero lo más, pero lo más importante. Espero que este video les haya gustado, por lo menos les haya dado risa y cosita conmigo. Y nos vemos en un próximo video. Les envío un beso grande, no se olviden de suscribirse, dar una manito para arriba, dejarme un comentario lleno de amor y aprender de mis estupideces. Bye, bye.